Música Recopilar todas las voces Música Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán Música Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación Música Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos Música En Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales Sin invertir un solo peso totalmente orgánico Colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán Música Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones Música Imagínate Música Eder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Eder, ¿qué tal? Hola Marco, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto, señor Laporta Y darle la bienvenida a Luis Gabriel Rey en este, su programa, en esta, su casa, Ecos del Quinceo Esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en las que esté con nosotros Bienvenido, buenas tardes Señor Laporta, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal Marco? Eder, Luis, bienvenido al programa ¿Todo bien Marco? Ya aquí empezando este programa, ya para terminar muy bien la semana Terminar con broche de oro Y es que Luis Gabriel, te comentamos en las últimas dos o tres semanas que hemos tenido que hacer este programa desde casa Hemos tenido la fortuna de hacer enlaces con varios exjugadores de Monarcas Morelia Varios exentrenadores Y esto nos ha parecido un agasajo porque a final de cuentas es la gente, el público televidente El que vuelve a tener contacto con ustedes Figuras muy conocidas y muy respetadas en el entorno del fútbol acá en Morelia, Michoacán ¿Cómo te va Luis Gabriel? Un gusto realmente saludarte por parte de todos los que hacemos Ecos del Quinceo ¿Qué tal? Un saludo para ti, Sergio y Eder Laporta Desearles que estén bien, desearles lo mejor y sobre todo a la gente que nos está viendo Y a esa hermosa afición de la roja amarilla, hermano Muchas bendiciones y un saludo muy cordial Dejaste grabado tu nombre en esta institución, mi querido Luis Gabriel Rey Quizá haya faltado ese título para terminar de darle un broche de oro a tu historia con Monarcas Morelia Sin embargo, la gente te recuerda como uno de los grandes delanteros que ha pasado por esta institución Y por supuesto por el fútbol mexicano, dejando tu nombre entre los 20 mejores anotadores históricos del fútbol mexicano Pero quiero platicarte, o mejor dicho, quiero preguntarte en primera instancia, Luis Gabriel ¿Cómo llegas al fútbol mexicano cuando alguien te dice Hay la oferta de México, hay la posibilidad de que vayas? ¿Te imaginabas que este viaje cambiaría tu vida? Es una pregunta que muchas personas me han hecho, Sergei Cuando yo estaba en Atlético Bucaramanga, un equipo de primera edición El equipo de Atlante en representación de José Antonio García Ellos empezaron a patrocinar ese equipo Es la primera vez que alguien incursiona en el fútbol colombiano siendo mexicano Entonces ellos van y me dan la posibilidad después de unos partidos De que por qué no iba al fútbol mexicano al equipo de Puebla, de Lobos Guap Pues yo estaba muy pelado, tenía 20 años Entonces le dije, no hágale de una, nos vamos para allá Y así fue como resulté yo acá en el fútbol mexicano Haciendo mis primeros pirinos en la división de plata En la división de plata, si no me equivoco ¿Tuviste algún pasaje en Zitácuaro? Antes de jugar con Atlante Es más, yo estando en Zitácuaro vine a jugar una vez Un partido amistoso aquí con Monarcas Morelia Con Monarcas Morelia Y ya después con el paso del tiempo, Luis Gabriel En el 2005 llegas como refuerzo bomba Después de haber demostrado todo tu nivel con Atlante Aquella dupla inolvidable que hicieron con Chamagol Tuviste el primer refuerzo bomba de Monarcas En muchos, muchos, muchos años, Luis Gabriel Cuando llegaste a Morelia Sí, bueno, en aquel momento nos ha ido muy bien En nuestro paso por el Atlante Veníamos con un equipo muy parecido La división de plata, eran muchos jugadores De los que estuvimos ahí, pasaron al Atlante Entonces la compenetración fue bastante buena Luego me traen a Morelia En el 2005 bajo las órdenes del Tuca Ferretti En aquel entonces me trajo el señor Álvaro Dávila Y Luis García Y decidimos venir porque se nos hacía un reto para nosotros Y realmente pues el tiempo que vi en Morelia Tú lo sabes o los que quieran saberlo Atlante y Morelia han sido los equipos que más me siento más cariño por ellos Luis Gabriel, preguntarte justamente por tus inicios acá en el fútbol mexicano No tanto hablando de la categoría de la división de plata Ya más adelante estaremos platicando respecto a ello Que ha dado muchos temas de qué hablar Sobre todo en estos últimos días Pero sobre todo preguntarte por tu etapa en Atlante En el 2003 Cuando debutas ¿Qué tan difícil o qué tan cierto es Que al futbolista extranjero Se le complica mucho adaptarse a la liga mexicana? Esto lo digo porque tú en tus inicios te consolidaste como en aquella ocasión El máximo goleador de la liga MX Entonces, ¿qué tan difícil crees? ¿O qué tan cierto crees que sea esta perspectiva? Realmente creo que es muy cierto Es muy cierto Te voy a decir porque en el fútbol sudamericano Es un fútbol mucho más pasivo Es un fútbol con una calidad técnica o una riqueza técnica De pronto mucho más que la del fútbol mexicano Pero la velocidad con la que se juega acá El tema de altura en un lado Luego nos vamos al tema de calor O sea, tienes diferentes tipos Donde tienes que adaptarte a eso Y cuando llegas La exigencia está al 100 O sea, no es que mañana o pasado No, pues si lo traen Realmente tienes que demostrar Y muchas veces pasa que no se le da ese tiempo De que se conecte el jugador O que se adapte Y por eso a veces Este es un prejuicio que se le da Si se tiene que devolver O pasarlo a otro lado Mientras él se adapta A todo este tipo de cosas De alguna forma ¿Por qué a ti no te costó tanto? Porque llegaste y la rompiste Prácticamente con Atlante O al menos esa da la impresión De que no te costó tanto Tú nos podrás comentar mejor Pero es que yo ya había estado dos años En primera Entonces la velocidad También era diferente Entonces cuando tú llegas Al principio Pues sí, es complicado y todo Pero nosotros Duramos dos años Adaptándonos a todas esas cosas Entonces cuando llegas A la de primera división Ya tienes una tarea O ya tienes algo En lo cual ya Por ejemplo Si vas a jugar a esa Pues estuviste en Zitaco Estuviste en este lado Ya te adaptaste a eso Aparte de que habían venido Muchos jugadores De primera A Al Atlante Entonces fue como que Encajar nuevamente A un lugar que ya Prácticamente era conocido Luis Preguntarte por tus dos Primeras etapas En Monarcas Morelia Cuando sales en 2007 Y en 2011 Bueno La sensación que Al menos la mayor parte De la afición tienes Que eras un muy buen Delantero Que hacías grandes duplas Con diferentes compañeros ¿No? Márquez Lugo Con Zavás Si no mal recuerdo ¿Por qué saliste De Monarcas Morelia En estas ocasiones? ¿Buscabas un reto diferente? ¿Quizá no estabas cómodo? ¿O fue un tema Completamente ajeno a ti? No Tú sabes que acá Se maneja el tema Del draft O sea Hay veces que A lo mejor tú estás Y ellos deciden Que es un buen negocio Y te vas O sea independientemente Si te quieras quedar o no Ya el negocio está hecho Me pasó en Atlante Dos veces En las cuales tú estabas ahí Y de buenas a primeras Te cambiaban O sea Esas situaciones Creo que a veces Hay que consultarlas Con el jugador Para tener un mejor motivo Si se quiere ir o no Y en esas ocasiones Antes se manejaba el draft Y era lo que llevaba Muchos, muchos cambios Luis Gabriel Regresando a esa primera etapa En Monarcas En el primer torneo Les va muy bien Son súper líderes Con el Tuca Ferretti Se meten Hasta semifinales Puedes narrarnos un poquito Lo que pasó En aquella eliminación Frente a Tecos Un golazo de Carlos María Morales Y después ya se hizo Muy difícil Regresar en ese partido Frente a Tecos Pero ese Morelia estaba O daba la sensación De que podía llegar muy lejos Sí Realmente tenemos Un equipo bastante Compacto Bastante fuerte Sí recuerdo bastante Nos dolió muchísimo Porque fuimos líderes generales Y a lo mejor nosotros En aquel momento Siendo A lo mejor decías Puta Sabías que eras mejor que Tecos No sé si se menospreció En aquel momento eso Vino a cambiar mucho El tema del gol de Carlos Que fue un golazo Y realmente Como dices tú Se nos complicó De pronto en aquel momento No generamos tanto O no fuimos ese equipo Que fue durante todo el torneo Y eso Llegó a que Tecos Realmente nos hubiera superado Luis Gabriel Justamente Preguntarte Por los equipos En los que has militado Militaste aquí En la Liga Mexicana Por Pachuca También estuviste con Puebla Atlante Ya lo comentabas Pero ¿Qué equipo te dejó Esa sensación De pertenencia Esa sensación De que Este es mi casa Este es mi hogar Porque sin lugar a dudas Marcaste historia Marcaste historia Ya sea con Atlante O ya sea con Monarcas Yo creo que tú Lo estás diciendo Yo lo manifesté Antes de irme A Morelia Si tú me preguntas Dónde estoy Hoy estoy en Morelia Estoy viviendo en Morelia Este Yo considero Mi casa esta Y considero el Atlante Mi casa también O sea Fueron los dos equipos Que me han marcado Y no solo en la parte deportiva Hay muchas cosas Acá dejaste amigos Que hoy en día Sigo consultando Con la parte Por ejemplo De la directiva Hay muchos que conoces Realmente uno busca El mayor beneficio Para ese tipo de personas Y para ese tipo de equipos Y son los dos equipos Que me marcaron En mi carrera Si menospreciar Vuelvo y repito A los demás A los cuales Espero que me decimos De pronto te quedó La sensación De que te faltó Ganar el título ¿Señor? ¿Pero qué? Te preguntaba antes De la pregunta Del señor Laporta ¿Por qué Con el América? Siendo El más grande De México ¿No? Sí, sí, sí Eso se lo reconozco Es el equipo más Para mí es el equipo Más jodido El equipo muy bravo Ese equipo Con él salí campeón Pero fue muy poco El tiempo en el que Estuve ahí Lo disfruté muchísimo Es un equipo Donde tú El día a día Es jodido Te levantas Porque tienes que Trabajar con todo Porque todos los Veintitantos gores Que están ahí Se disputan En un lugar De titular Todo lo que representan Pero al final No solo es eso Al final Lleva otras cosas Que el vivir Tanto tiempo En Morelia El dejar amigos Acá La gente La afición Que a veces Sí Es como todo En la vida Hermano No todo es perfecto Y quieres hacer cosas Yo creo que Un matismo importante Pues no haber ganado Un título Con Morelia Eso sí lo deja uno Pero hermano Dolido Dolido Porque Tanto tiempo Y no poder brindarles Eso Es complicado Para uno Si pudieras elegir A un compañero En Monarcas Con el que Mejor duple Existe ¿Quién sería? Marquez Lugo ¿Por qué se entendían También con Marquez? Es que la parte Como persona Tenía movimientos Yo lo manifestaba Chamagol Marquez Lugo Jackson Martínez Fueron Los tres mejores Delanteros Con los que Pude estar Y con el que Pude disfrutar El juego Porque Son nueves Nueves Y se mueven Bastante bien A los espacios Entonces te dan La posibilidad A ti como Como media punta De poder conectar Con ellos Vamos a hacer Una breve pausa Estamos en Ecos del Quinceo El Cerro de Tus Pasiones Nos quedamos Un bloque más Con el canguro Luis Gabriel Rey Muchísimas gracias Por el tiempo Que nos regala Ya volvemos Hoy es viernes De quedarse en casa Por la contingencia Ya regresamos Ya estamos de vuelta En Ecos del Quinceo El Cerro de Tus Pasiones Despidiendo esta semana Con un gran invitado A través de la tecnología Luis Gabriel Rey Preguntarte Luis Gabriel ¿Qué opinas Del Monarcas De Pablo Guede? ¿Qué opinas De la versión futbolística Que actualmente Ha presentado Morelia Desde el torneo anterior Que le llevó A la antesala De una final Y que en este torneo Al principio Le costó Pero parecía Que ya venía Levantando otra vez El nivel Bueno Bueno Me parece Que a mí En lo particular Me gusta mucho Su forma de juego Es un hombre Que sale Desde su área Es un hombre Que maneja Muy bien los tiempos Se ve Que es un Equipo El cual Sea en esta cancha En el Morelos O sea afuera Juega de la misma manera Un técnico Que tiene una mística De trabajo Que se ve en su equipo Y que realmente Esperemos que Morelia Puede dar ese salto De calidad Y pueda el día de mañana Ganar un campeonato Que eso es lo que toda la gente Está esperando y quiere En tu opinión ¿Qué le ha faltado A Morelia Para dar ese gol? Yo creo que Por ejemplo Yo vi la semifinal Del torneo pasado Contra América Sobre todo La de local Creo que Tuvimos que haber metido Un gol más Sabiendo Sabiendo De que es América De que es un equipo Que en esos momentos Puntuales O claves Es muy bravo Ese equipo Deberíamos haber metido Un gol más Yo creo que Nos faltan los cinco Para el peso ¿Qué quiere decir Los cinco para el peso? No sé si engranar Un poco más Pero el equipo Hizo un gran esfuerzo Creo que De pronto Hay que meterle Un poquito más De jugadores De un poco más De calidad Que le permitan Pues con lo que tienen Más otros jugadores Tener un mejor equipo Inversión Sí De pronto Preguntarte Luis Gabriel Rey Ya que mis compañeros Introducen Esa pregunta En ese tema En concreto ¿Qué cambiaría Luis Gabriel Rey? Ya has formado parte De Cuerpos técnicos Lo has estado Como De alguna forma Como asesor Como director De alguna forma Parte de la cúpula De algún equipo Preguntarte ¿Qué cambiaría Luis Gabriel Rey De Monarcas Morelia? ¿En lo deportivo? ¿O en qué? En cuestión de todo Incluso de organización ¿Qué detalles Tú aprecias Que puede cambiar Morelia Para mejorar Mira yo Hoy creo que O sea Llegó Mauricio Lanz Yo a Mauricio Lo conozco Porque lo vi en América Creo que Con él Morelia puede aspirar A lo que A lo que Tanto ha buscado Creo que es un hombre Inteligente Inteligente Aparte inteligente Viene de una Púpula Donde han sido Ganadores Y eso Tienes que Entablarlo Y meterlo Desde la cabeza Si la cabeza Está en ese objetivo Creo que Seguramente El beneficio Va a venir Para todos Y seguramente Yo creo que Buscaría Si tú me preguntas Que cambiaría Yo creo que Hoy nada Porque está ese loco Pero Anteriormente Creo que Deberíamos tener Alguien Que realmente O sea No solo es Querer El fútbol También hay que Saber de esa Vaina Hay que Tener esa pasión Por el juego Y el saber Que realmente Tienes como Como masa Como su materia Prima Entonces creo que Mauricio Va a venir a Ayudar mucho A Morelia En ese sentido ¿Se le puede Esa confianza No te la daba Perdón Marco No te la daba Quizá Álvaro Dávila No, sí, sí, sí ¿O por qué lo comentas? Lo comento Porque de pronto A mí me tocó Por ejemplo La vez que estaba Luis García Luis García Se me parece Que no era una persona Que tenía que haberse ido Porque es un hombre Que con toda la experiencia Que tuvo Debería haber sido Álvaro De pronto Escuchar un poco más A Luis García No digo que no Porque Álvaro Aparte de ser una gran persona Fue un gran presidente Pero de pronto Faltó alguien ahí Que le apoyara en ese sentido Y fuera como Como el consejero O la persona De fútbol Una persona que realmente Sepa eso Marco Sí, perdón Me estaba fallando La conexión un poco Luis Gabriel ¿Qué le podrías decir A la afición de monarcas En un fútbol Los campeonatos Los han ganado Pocas veces Equipos que no tengan Esa capacidad económica Pero no es imposible Pelearles Ya Santos y Chivas Pusieron el ejemplo Totalmente de acuerdo Aparte este fútbol De acá Generalmente Es muy parejo Si tú me nombras Cuatro o cinco equipos Que realmente Son imponentes Porque es la verdad Son equipos En los cuales Tú haces dos equipos titulares Y no ves tanta diferencia Como lo puedes ver En otros equipos Yo creo que A la afición Lo que hay que decir Es que tienes que apoyar A tu equipo No tienes de otra O sea Si la inversión Realmente No es lo que tú pretendes O sea Porque en Morelia Es muy difícil Traer jugadores Mira como trajeron Por ejemplo A Raulito Díaz A Raulito lo trajeron Prestado todo Y resultó siendo Un jugador espectacular Para la institución Un jugador que le dio Dos títulos de goleo Y no solo eso Lo que generó Raul Entonces yo creo que El saber escoger De pronto Esos jugadores Que están por ahí volando Le va a ayudar O le va a permitir A Morelia Competir a un mejor nivel Pero también tienes que Saber escoger Yo creo que Depende mucho de eso A veces Creo que hemos llenado Muchos nuestros O los equipos De mucho extranjero Y a veces Sin necesidad Teniendo también mexicanos Que de pronto Tienen esa calidad Actualmente ¿A qué te dedicas? Luis Porque nos comentas Que estás viviendo En Morelia ¿No? Sí Primero una Que Mi chavo Quería venir a jugar Y Es hincha de Monarcas Tengo tres chavos Entonces Dos de ellos Uno entró ya a la 15 Y el otro Entró a la Para entrar a la 13 Y la otra Porque tenía que terminar Parte del curso Que me quedó pendiente Yo tengo el curso De Conmebol Pero quiero hacer el curso De Conkacá Y tenía adelantado Un añito Entonces me faltó Un añito Como para terminarlo Y tener de pronto Un poco más de experiencia En eso Para ser entrenador Sí Yo quiero terminar eso Y luego hacer de pronto Alguna licenciatura En algo Y luego mirar A ver Realmente Qué es lo convincente Para estar dentro Del entorno Del fútbol De momento ¿Qué te atrae más? ¿La parte de cancha? ¿La parte de pantalón largo? Luis Gabriel Las dos No estoy peleado Con ninguna Te digo porque Estuve en las dos Ya estuve de vicepresidente En Bucaramanga En el equipo De primera división Cuando me voy De acá de Morelia A los cuatro meses Agarro de vicepresidente Simplemente Entré en una vaina Que yo pretendía Estar en la cancha Ayudando Y el hombre quería Que estuviera más bien En el tema de contrato Entonces yo Yo quería hacer Como que El eje En esas dos En esas dos materias Y no pude Y después me fui a dirigir Un año Un equipo juvenil Un equipo Sus 17 A nivel nacional Y me encantó Entonces por eso Decimos hacerla Para tener una experiencia Mucho más Ahorita que estuve Con el profe Cruz De asistente técnico En Dorados También tuve esa posibilidad De decir Puta esta vaina Me gusta un montón Entonces por eso Lo estamos terminando Y me apasiona mucho eso ¿Qué opinión te da El tema de lo que Está sucediendo Con la liga de ascenso Luis Gabriel? Hermano Creo que Como decimos en Colombia La están cagando hermano Yo creo que No debería acabarse La liga de ascenso Creo que No solo por los jugadores Sino porque Es lo que más se asemeja Al fútbol de primera división Si vamos a pasar De una sus 20 A un equipo Profesional Es muy difícil Porque vienen muchos extranjeros La competencia Es dura Para un chico De esos Y si vemos Cuántos pelados Debutan Son muy pocos Entonces Yo creo que Esa división de ascenso Te permite formar Los jugadores Para luego Tenerlos mucho más cerca A lo que es La competencia En primera división Entonces creo que No debería de acabarse Es mi punto de vista Muy particular Pero creo que Hay otras cosas Como el tema Del dinero De negocios Ya que comentas Pues una de las cosas Negativas Que están sucediendo Ahora en el fútbol mexicano Luis Preguntarte Con qué aspectos Te quedas Del fútbol mexicano Como positivos ¿Qué podrías resaltar? Pero ¿A qué te refieres Con eso? O sea En la parte deportiva Sí, sí, sí Algo que tú digas El fútbol mexicano Hace muy bien Esto El fútbol mexicano Para mí Para ti en lo personal Para mí creo que La formación Si vemos A nivel de Pelados De chicos A nivel Sub-17 Son campeones mundiales Son gente Que está metida Dentro de eso Mi pregunta es después ¿Por qué a los 20 Nos cuesta tanto? Yo creo que Debemos mejorar En cómo adaptar A esos pelados Que se van quedando En la sub-17 Adaptarlos a No sea un sub-20 Para que nuestro fútbol mexicano Pueda crecer mucho más Yo me quedo con eso Que hay una gran formación Simplemente Necesitamos Como que Acoplarla mejor Para que el día de mañana Tengamos un fútbol Mucho más vistoso Un fútbol que compita A nivel internacional También el tema De Copa Libertadores Por ejemplo Yo siento que El fútbol mexicano Debe participar En Copa Libertadores Para que el fútbol Crezca Para que este fútbol Demuestre Todo ese potencial Que yo creo que está Escondido Lo demuestra Entonces yo me quedo En eso me quedo Con la formación Que tienen Y sobre todo Pienso que hay equipos O las estructuras Que hay acá No las tenemos En Sudamérica Es muy difícil Es muy difícil Tener ese tipo De estructura Entonces tenemos Todo O el fútbol mexicano Tiene todo Para crecer Y debemos aprovechar Consideras que De pronto Monarca Se está gestionando Mal a sus Fuerzas básicas Y no hablo Del trabajo De fuerzas básicas A esa parte Porque creo que Se trabaja bien En la 15, 17 Y en las menores Pero cuando toca Dar ese salto Como dices Al primer equipo Por ejemplo Mario Trejo Tenía aparentemente El espacio Y le traen a alguien Como José Ortiz Que tiene calidad Tiene edad Pero se entiende Que bueno Es complicado Competir con un extranjero Que tiene más rodada En primera división Que tú De tu misma edad De repente ¿Crees que ahí Se está equivocando Morelia Trae este tipo De jugadores? No, yo no creo Que se esté equivocando Yo creo que Lo está haciendo bien Para mí Yo que he estado Ahí mirando Trabajan bastante bien La sub-15 La sub-17 La sub-20 Creo que Que tienen un potencial Ahora ¿Qué pasa? Porque traen un pelado Como José Ortiz Que juega bastante bien Es un pelado Que lo ponen a debutar A los 18 años 17 años Entonces En Colombia Eso es lo que pasa En Sudamérica Que no se esperan Hasta que tengan Veintitantos años Como para ponerlos A debutar Entonces ya te llevan Una ventaja Al chavo A Trejo Por ejemplo Si tienes un chavo Que tiene dos o tres años Jugando primera división Pues es un man Que se va a adaptar Mucho más rápido A lo que se pretende Y acá Y acá Lastimosamente Ya se nos demoramos Pienso yo En debutar A esos pelados A veces hay que tenerle Un poquito más De paciencia Hágale 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 Que usted puede Y llevarlo Para que cuando tenga Veintiuno años El pelado ya esté listo Para jugar Venga pues Te agradecemos muchísimo Luis Gabriel El tiempo que te has tomado Para aprender la llamada De Echos del Quinceo Te dejamos En estos momentos Y mil gracias Ojalá que No sea la última vez Que tenemos comunicación Contigo Y que Esta preparación Que en estos momentos Estás realizando Pues Te depare Un exitoso futuro Ya sea dentro De la cancha Como técnico Como auxiliar O de pantalón largo Luis Gabriel Porque seguramente Le vas a dar Esa sensibilidad Que siempre has tenido Para con el futbolista joven Muchas gracias Luis Gabriel Un abrazo Abrazo para todo hermano Muchísimas gracias Por la invitación Aquí andaremos Suerte papá Suerte que estés muy bien Nosotros vamos a hacer Una pausa Al regresar Hacemos enlace Con Martí Sánchez Presidente del club Aguacateros Suruapan Porque ya hay resolución En la liga premier Quédate con nosotros Estás En Echos del Quinceo El cerro de tus pasiones El cerro de tus pasiones